¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los tiros imposibles de clasificatorio al Major Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos disparos ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a alucinar con jugadas como la que acabáis de presenciar A ver si han hecho muchas locuras los equipos para esa clasificación De momento, bueno, este se creía que estaba jugando al Call of Duty o al Fortnite, ¿no? Menuda suerte ha tenido ¿Será el PSI? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Encima tenía súper poco ángulo, cabrón ¡Ah, flipando! Los demás, normal, normal Tremenda bala se lleva, eso sí No ha podido evitar que hayan plantado la bomba Pero oye, se la ha llevado pues igual ¡Qué ideal! ¿Han tenido que dar el gol o agua pasado ahí? ¿Ves que cómo han movido la vida respecto al...? Evidentemente nos lleva cheto, pero... ¿Qué te reportan? A ese tío le pones, eh... Que nos lleva skins y es una partida de M&M y lo reportan Vamos, un payos ahí se la ha llevado ¿Qué? ¿Pero Zipex? ¿Hola? Imagínate ese Zorte Que te mete en ese viaje tú ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah, perfecto, perfecto! Fácil para el XIV Vale Esto va, ahí te la lleva Storsi Vamos a ver cómo lo ha hecho Zaiwook ¡Ah, metió balas rando! Mío, che, cabeza Porque ese no es que haya focuseado en un sitio A ver, está Que bien subiéndose a la movida esta para que no le disparen, tío O que si le dan, que le den en las piernas, tío Muy inteligente, eh Nunca lo he hecho Ahora que lo pienso Me parece muy, muy top la jugada, tío De hecho, fijaros como pega alguna balita Parece que no conecta ninguna Vale, el busteo de toda la vida Vale O sea, es donde está Está abajo Buena Este tío es loco, eh Este tío es muy loco como juega No sé si hará algo más ¿Se imaginan que le maté a través de él? Muy loco, eh Pero no se hizo el Clash ni de coña, ¿no? Uno para dos a quince de vida Hubiera sido una barbaridad, cabrón Ah, es el listo, no cien por cien Kakuli, ¿no? Simple Tagata Vale Y ahí ojera, ¿veis? Tiene que sentirse tan mal cuando te hacen eso, tío ¿Tan mal? En fin, ya sabemos cómo es Hunter Strike Vamos a seguir Take Clash Y te pega unos copos Ojo Pero Jack, sola Es el mejor vuelto del mundo ahora Pero Major Reverendo Tortones ha pegado Y encima a su compañero le dice Oye, ya puedes coger arma Ya te lo he conseguido La Waxing, de hecho A ver el NBK Muy bien, se han alineado Se clasificaron, que yo sepa, pero ahí estuvieron Vamos a ver, Sirson Cuando se pone en ese plan el alemán Es una locura, tío El segundo disparo me ha parecido más tocho Ese, coma No da opción el cabrón Vale Vale ¿Te imaginas que le hace colateral? Colateral, colateral Ahí lo tenía Se veía que era colateral, cabrón Pero es que ese punto veía que era colateral No sé si le daba tiempo Ya, al menos hay uno que ha jugado con estirada, creo No sé, con la barra de negras Vamos a ver Sí, sí, lo han hecho bien, lo han hecho bien Pero claro, llega a este tío No sé si le daba tiempo, creo que no, eh Ok Va a disparar a los muchos llevados Vale A toquenísimamente, Jekindar ¿Cómo está Zaylú, cabrón? ¿Cómo está Zaylú? En los tres últimos meses, sin lugar a dudas, el mejor jugador, pero by far, eh O sea, siempre no puede hacer absolutamente nada con el nivel que tiene el francés ahora mismo Es que es una cosa de otro planeta, tío Vale, Tortón de Mico, otra vez de Lugo La de toda la vida Se la va a llevar, pero lo sabe 100% que se la va a llevar Dice, ah, aquí, la gata De nuevo al francés ¿Cómo está Zaylú? Otra vez, otra vez, otra vez Oh, se le ha ido, Jekindar Que por cierto, creo que ya por fin ha firmado con el equipo de Liquid Así que nada, ya deja de ser Standing es un jugador oficial Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así, reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias por ver el video.